El perseguidor, aquí, con el grupo de mujeres que van ahí. Señores, me llamaron urgente, me llamaron urgente porque me dijeron que Chucky Núñez de que no le han dado sus prestaciones laborales y se está encuherando frente a telemicron. Señores, esta vaina de encuherar se está dando su resultado y entonces yo voy a ver a extremitar a Chucky, a ver qué es lo que pasa. ¡Guay, Chucky! No, no, pero ven acá. Corta de frente, ven acá, Chucky. ¿Qué? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Tú no me encuherando, me te cojo. Pero, ¿cómo? Pero que encuherándote, ¿por qué no te han pagado? Perdón, perdón, perdón. ¿Pero qué? ¿Dónde he pagado quién? ¿La prestación es laboral? Sí, eso a mí me dieron mi cuarto, pero aquí... Pero no, porque tú te encuheras frente al canal. Porque aquí, de la única manera que tú puedes conseguir la vaina, ¿eh? Como un soldado, ya se encuheró, le resolvieron bien. A mí no me han pagado por qué. No, 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 pero espérate, 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 espérate. No, pero espérate. Pero, ¿cuál es la razón? Porque yo sé, porque si te liquidaron, ¿por qué tú te estás encuherando? Espérate. ¿Qué es lo que se nos hace? Pues ya yo vi, ya yo vi que a ella le dio resultados. No, 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 pero yo... No, 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 no. Pero, ¿qué más tú quieras? Aparte de que estés en tu cuarto, ¿qué más tú quieres? Yo lo que quiero. ¿Tú sabes por qué yo me estoy encuherando? ¿Por qué? ¿Sabes por qué yo me estoy encuherando? ¿Por qué? Porque no puede ser posible que hasta esta fecha yo, yo lo que tenga que ser... Diez mil y pico de suscriptores, barbarazo. Y tú quieres que yo no me encuere. Porque aquí para tú poder conseguir la vaina, tienes que hacerlo, pues yo me voy a encuherar entonces ahora. ¿Y por qué tú te estás encuherando aquí frente a Telemicro? Porque ahí es que yo tengo mi gente. Los de los seguidores míos están ahí y me lo están atrapando y no me lo están dejando que se supriman conmigo. ¿Y por qué tú no te encuheras frente al palacio como la mujer? ¿Quién yo? ¿Y el jefe mío quién es? ¿O quién era? No me digas. Entonces el mío no era Vinader. ¿Y cuántos seguidores tú tenías cuando hicimos la entrevista la otra vez? Como 800 nada más. ¿Y cuánto tienes? No, yo voy de 10 mil para allá, pero yo quiero que sea... ¡Chusky! Es que quiero 50 mil. ¡Ay! ¡Hostia! ¿Cuánto que tú quieres? No, no, pero no te sigas quitando. No me sigas quitando, pues yo me voy a encuherar aquí para que todo el mundo vea. Para que todo el mundo vea que yo me voy a encuherar. Para que ustedes vean quién soy yo. ¡Chusky! Porque ya yo vi que para uno conseguir la baile aquí tiene que ser puerarse porque yo me voy a encuherar. Pero vea que espérate. ¿Cuánto te estás agregando tu canal de YouTube en este momento? Bueno, ahora mismo... ¿Cuánto te estás agregando tu canal de YouTube en este momento? No, por dos mil dólares. Es que yo estoy fajado. Y por ahí anda... Por ahí en el cinco nadie gana dos mil dólares. Ay, yo no sé. Digo que es piano. Yo no sé, yo no sé. Félix, mírame allá, mírame allá. No, no, espérate. No, no, no. ¡Oye, me voy a encuherar, chamaco! No, no, no. Señores, señores, señores. Antes, espérate, espérate, dame así un llamado por mi canal, Chucky, dame una oportunidad. Señores, por favor, suscríbanse al canal de Chucky Núñez. Eso es lo que yo quiero. No quiero más nada. Ni si ustedes no se suscriben. Este que está aquí se me encuhera. Todos los días. Todos los días me voy a encuherar hasta que yo no tenga por lo menos 50 mil o 100 mil suscriptores que yo quiero. Porque yo me lo merezco porque yo he trabajado demasiado. Claro, claro. Y me voy a encuherar. Claro. Váyanse a acostumbrar. No, mire, váyanse a... No, 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 Chucky. Entonces, ¿qué te crees si te paso por lo menos 3 mil seguidores de lo mío para que no te encuheres hoy? Ese es el problema que tú nomás me hablas. Si fue la otra vez que me entrevistaste allí, me dijiste que me iba a... Y no lo hiciste. Ahora tengo yo que estar haciendo esto para que la gente se suscriban. No. Ah, pero encuérase. De la única manera que ustedes consiguen la vaina encuherándose, pues yo me voy a encuherar. ¿O te voy a encuherar todos los días? Todos los días me voy a encuherar. Señores. Por favor, señores. Entonces, suscríbanse al canal de Chucky Núñez y suscríbanse también al de Código Rojo. Y si quieren, yo tengo demasiados seguidores ya. Si quieren, suscríbanse al mío. Pero estaremos dándole seguimiento. Chucky, ¿qué tú crees si nosotros hacemos un talk show tú y yo? Un programa. Cuando se suscriban al canal mío. Pero así... Ok. Ah, que bueno, yo consiguiendo... Vamos a hacer un talk show cuando ustedes se suscriban al canal de Chucky Núñez. No quiero que esta vaina tenga 200.000 seguidores. Y que Chucky Núñez... Eh... ¿Y cuánto fue que te dieron de liquidación? Como dos millones, pero ya yo me bebí eso. ¡Ojo! Yo me bebí eso. Pues yo necesito dinero. ¿Saben por qué? Porque yo tengo que seguir comprando vaina. Pero así, con 10.000 suscriptores, nada más barbarazo. Esto está bien. Esto está ganando muchísimo cuarto. Porque este tipo tiene, así como ustedes lo ven, este tipo tiene gente a dos manos. Y YouTube tiene cuarto para pagarle a este tipo. Y a mí no. Me voy a encoger atento a mí. Es más, si tú quieres, grábalo. Grábalo, 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 grábalo. No, mi madre, que lo voy a hacer. Grábalo, grábalo, grábalo. Ya, porque ya. El Elano Machuca es el que va a encogerarse mañana. ¿Quién? El Elano Machuca. Pero lo hago yo. ¿Qué tiene Elano Machuca para encogerarse? No sé, que sabe. Señores, El Perseguidor dándole seguimiento a todos los acontecimientos. Pronto, si ustedes, si tú consigues cuántos seguidores, 50.000. Yo quiero 50 adelante y después seguimos hablando. Cuando lleguen los 50.000 suscriptores, vamos a hacer un top show en un escenario donde vamos a trabajar día tras día. Así es que vamos a seguirle dando seguimiento. Y seguimos. Bueno, yo le voy a decir una cosa. Dile mi página, porque la gente es tu nombre de Chucky. No, Chucky Núñez. Chucky Núñez TV. En YouTube. Si no te suscribes, te me voy en cuera. Donde quiera, acá. Donde quiera que haya un sitio. No venga, acá. Para que tú veas que te me voy en cuera, a mi madre que sí. No lo haga para que tú veas.